A ver, es evidente que la manifestación que ha tenido lugar en Barcelona es impresionante y muchos tendrán que tener cuenta y tendrán que reflexionar, no lo digo a nivel de Cataluña, bueno, empieza una nueva etapa para los catalanes, pero sobre todo para la clase política en general en Madrid, que tendrá que dar una respuesta, digamos, positiva a lo que los catalanes manifestaron de forma, una ni me diría yo, con todos los colores y todas las ideologías. Es un primer paso, quedan muchos pasos importantes, pero yo creo que hay la clase política española y también la catalana tiene que hacer una reflexión importante después del éxito de la manifestación. No, no, necesitaba en la trovación. No, sin importan la intervención lembrada, desde luego, por la caída del proyecto, hacia abajo con laiciónña haciendo una parte igual que se afecta con un profesional narraga y con llevaiesta de la primera relación. Pues yo no sé qué es un equipo que hacía, fuera de cierto, pero me sostлерíめて en Minneapolis hastaatta. Estoy de acuerdo con producciones Ayodin que mejoró para las necesidades Alucárra, pues yatagaba antes como habéis, y no basado en la construcción de la construcción del lugar. En parte que no les entendamos. Y Catalanas estuvieron independientes. Por ejemplo, se ha movido un poco más atrás. Esto no se ha ido a la fija. Luego se ha ido a Catalan, pero la gente no le ha dejado, pero bien la gente está en la cláxica. Y la independencia se mantiene por la aplicación independiente. Esto es más complicado. Yo creo que vamos a tardar mucho tiempo para que en Euskadi veamos una manifestación conjunta de gente nacionalista, independentista, autonomista o lo que sea. Todavía están las secuelas de la violencia y el terrorismo que divide el mundo nacionalista, hablo del PNV y de Bildu en general, y que aquí en el País Vasco tenemos una diferencia importante. Hay un concierto económico y yo creo que el tema económico es lo que ha movilizado principalmente a los catalanes para impedirse independencia o salirse del marco español. En Euskadi tenemos un concierto económico que nos ha permitido desarrollar una autonomía casi plena, pero todavía las fuerzas políticas estamos en el post de ETA para que podamos discurrir, podamos discutir, podamos dialogar, podamos concertar entre todas las fuerzas políticas. Falta tiempo todavía. Bueno, guretza torna ba, Europa en barruan erotea desanezio procesoak. Yo no creo en la independencia, yo creo en Europa, creo en los pueblos, creo en el federalismo, creo en la conjunción. Yo creo que el independentismo es dividir, es separarse y yo creo que al fin y al cabo hay que buscar otras fórmulas que pueden ser próximas al independentismo, pero yo creo, yo personalmente creo que nunca veré la independencia en Euskadi. Buscaremos otras fórmulas primero de entendimiento y después de relación con España. Bien, bueno, nosotros nos podemos ver con el tema en los aspectos de la que nos hemos vivido con el que queremos dar a la que nos hemos visto. No creo, no hemos visto, digamos aguar con el tema en el tema en los aspectos del Bueno, nosotros nos trabajamos ahora con el tema, y nosotros nos sentimos escuchando a la que nos hemos logrado, con las cosas de los aspectos de existencia, que nos hemos logrado, me quedamos muy bien. It's muy bien. Gracias por ver el video.